hola de vuelta en esta ocasión me llega este equipo y vemos que dice servicio bloqueado y me está pidiendo un pin o un código yo le he insertado un sim de la compañía de Telcel que aquí lo estamos mirando y el equipo me lo está bloqueando así que vamos a liberarlo lo primero que hay que hacer es apagarlo este equipo es de la compañía Tigo como lo estamos mirando una compañía centroamericana lo pagamos hay que retirar también el sim ya lo dejé por aquí y vemos el modelo es un bolt en T5 este equipo tiene un procesador este SPD vamos a dejarlo completamente apagado colocamos su batería vamos a ocupar el SK en su módulo SPD tengo ahorita la versión 1.8 que es la más reciente hasta el momento en su pestaña simlog vamos a darle en enter ya y toca conectar el equipo totalmente apagado conecto bien aquí ya conecte de hecho ya me dice don que sería hecho el equipo que está conectado y vamos a leer su información para corroborar que efectivamente sigue leyendo y aquí lo vemos vemos que es Tigo y el IMEI lo único que tocaría hacer es darle en remote sin log y en ese que comienza a hacer el proceso de hecho es bastante rápido y aquí ya ha terminado donde dice en el log dice don que sería hecho aquí vemos así que solo tocaría desconectar el equipo e iniciarlo yo ya le he colocado de hecho el sim de Dictelcel para corroborar que efectivamente se haya hecho la liberación y inicia con su logo de la compañía Tigo de la compañía Tigo esperamos sin servicio y Telcel vemos que ya no nos está pidiendo el pin y ya no nos está dando señal de hecho vamos a verificar su en los ajustes el modelo acerca del dispositivo vemos el modelo que es un T5 este es un equipo con Android 9 y un GKT memoria RAM y aquí vemos que ya nos está dando señal sin ningún problema eso fue todo espero que les funcione y nos vemos hasta la próxima adiós